No más, vennos con este tecrita Vamos a hacer algo que está bueno aquí Vamos a bailar Por allí vi un poco bacano, haciendo la danza de Gitti, ojano ¡Vame! ¡Ojo pues! Calavera, la populace Mamacita, que tú necesitas, que este loco te solicita En una esquina, que hoy dame tu sabor Píntame la noche con tu color y entrégate A seguir con terror, cheque de pasión, el cuerpo no es loco Tiene de mí, tú es un volumen a llevar a dormir Vente mami, chica, tú eres para mí, yo soy papi Yo soy papi, yo soy papi Con tu mente, con tu mente, palo oscurito Nada te voy a pagar, ni con lugar Vámonos a arrastrar y arrastrar a mi mamá Y no te voy a decir mentira Mi vida en el cielo te convincan No me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan Yo soy papi, tú eres para mí Anda mami, me agasó, que es que Yo soy papi, tú eres para mí Vente mami, me agasó, que es que Yo soy papi, tú eres para mí Anda mami, me agasó, que es que Yo soy papi, tú eres para mí Vente mami, vamos de triste El coro que dice Que lo que yo quiero es tenerte Vámonos con todo de frente Vamos a volvernos de mente Yo te bendito con los dientes Que lo que yo quiero es tenerte Vámonos con todo de frente Vamos a volvernos de mente Vente mami, me agasó, que es que Yo soy papi, tú eres para mí Anda mami, me agasó, que es que Yo soy papi, tú eres para mí Vente mami, me agasó, que es que Yo soy papi, tú eres para mí Anda mami, me agasó, que es que Yo soy papi, tú eres para mí Vente mami, me agasó, que es que Vámonos con todo de frente Vámonos con todo de frente Otra vez conmigo, que lo que yo quiero es tenerte Vamos a ir con todos de frente, vamos a volvernos de mente Yo te la pido por lo que te hice, que tú quieres bailar Una lámina en tu brazo, a mi regazo estás Vente, 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 mami, para ti Dios, yo al patito eres a mí Anda, mami, me hagas un principio, yo soy patito eres a mí Vente, 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 que yo soy patito eres a mí Anda, mami, me hagas un principio, yo soy patito eres a mí Vente, 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 vente ¡Qué bacano! Vamos a hacer buscar la idea popular independiente, la magia de la buena vibra Un honor haber estado aquí en la voz Dos años, casi dos años de trabajo Vamos a hacerla la última vez Todos Más duro Más duro Que tú quieres bailar con calaverla popular Más duro Más duro Más duro Más duro Tú estás Vente, vente, mami, si es para acá Que tú quieres bailar con calaverla popular Tú quieres bailar con calaverla popular ¿Quieres bailar? Toma la vela, vamos a cantar ¿Quieres bailar? Yo soy papi, tú eres papi Anda mami, no me hagas sufrir Que yo soy papi, tú eres papi Vente, vamos a decirte Que yo soy papi, tú eres papi Anda mami, no me hagas sufrir Que yo soy papi, tú eres papi Vente, vamos a decirte Comentame